El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio a conocer una serie de medidas para que la votación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad sea segura e inclusiva durante las elecciones convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales que se realizarán este sábado 15 y domingo 16 de mayo. Hacemos una invitación a todas las personas mayores y también a las personas que tienen discapacidad a que participen este fin de semana en las elecciones. Como gobierno hemos dispuesto las distintas acciones para que este proceso sea seguro, sea democrático, participativo y por sobre todo inclusivo. La Ceremi de Desarrollo Social y Familia junto a Cenadis y Cenama realizaron un llamado a la participación de todos los tarapaqueños en los comicios de este 15 y 16 de mayo, destacando que existen todas las medidas de seguridad, sanitarias y de acceso para facilitar la participación. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad van a tener el derecho preferente de votar y además cada uno de los locales de votación van a existir, van a estar a su disposición facilitadores que los apoyen en este proceso. Desde Cenadis también aclararon que si la persona no puede ingresar a la Cámara Secreta por usar camilla, silla de ruedas u otro motivo, estará autorizado para sufragar fuera de ella. En este caso, la mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. Las personas con discapacidad por ley tienen derecho al voto asistido, en la cual pueden ser asistidos por una persona mayor de 18 años que sea de su confianza y que lo acompañe a votar, o en su defecto, si necesita ayuda, como creemos que van a necesitar por la gran cantidad de votos que hay, pueden pedir ayuda al presidente de la mesa. En relación a las personas con discapacidad intelectual o auditiva, también pueden estar acompañadas por una persona mayor de 18 años que sea de su confianza, haciendo uso del voto asistido. Para esto, debe comunicar al presidente de la mesa que el acompañante le asistirá al interior de la Cámara Secreta. Las personas sordas van a disponer de un sistema que se llama el Visor, que es un sistema de intérprete en lengua de señas que van a estar desde Santiago a través de una plataforma, donde cualquier persona sorda que quiera hacer uso de esta plataforma, tiene que hacerlo a través de un celular en server.cl, y con eso se puede comunicar con los vocales o con la persona que ella quiera desde el jueves hasta el domingo, hasta el fin de semana de esta semana. Para el desarrollo de estas elecciones, el servicio electoral ha dispuesto que los adultos mayores y personas con discapacidad o que requieran ser asistidas en el ejercicio de su sufragio, tendrán trato preferente para votar durante los dos días de votación. ¡Gracias!